Cae un aguacero allá en la sierra Cae un aguacero allá en la sierra Y el sumo brilló en el siguiente Pero el río me trajo en su torrente Esta inspiración tan pacentera Y entre aquellas aguas mensajeras Se venía mezclada la alegría Del ambiente de la serranía Porque le lluvia en la cabecera Del ambiente de la serranía Porque le lluvia en la cabecera En la junta pasa por el centro En la junta pasa por el centro Ahí es donde nace mi cantar En el mando todo el sentimiento Y lo desemboca en el Cesar Y así pasa por Valledupar Atravesando el puente Salguero Convertido en el río mensajero Que lleva mensaje en su caudal Convertido en el río mensajero Que lleva mensaje en su caudal ¡Vamos, mi ñuviado! ¡A lo tuyo, papá! ¡Vamos! Y aquí es donde llega El alboroto Del alcalde de Cicadares Moisés Merea ¡Vamos! Como la distancia no se para Como la distancia no se para Y el cauce del río es estridente Te puedes venir por las mañanas Y pegarte un baño en la corriente Y verás que dentro de ella sientes La fragancia que produce el río Y comprenderás que el amor mío Es tan semejante o no creciente Y comprenderás que el amor mío Es tan semejante o no creciente No creciente o no creciente